Cuando el día duerma ya Cuando las horas parezcan descansar Cuando el recuerdo se abalance a mi cuerpo Entrando en él sin irse más Cuando mi sombra no pare de llorar Cuando las cosas parecen no importar Cuando mis años estén ya fríos de tanto esperar Buscando el rosa de su bar Imaginaré que te doy rosas que cubren el mar Imaginaré que me das besos de nunca acabar Imaginaré que ves la luna reflejándome Arriba y en tu pecho Tu tibia pie Imaginaré 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 Tu tibia piel Imaginaré Cuando mi sombra no pare de llorar Cuando las cosas parecen no importar Cuando mis labios estén ya fríos de tanto esperar Buscando el rosa de su bar Imaginaré Que te doy rosas que te doy rosas que cubren el mar Imaginaré Que me das besos de nunca acabar Imaginaré Que ves la luna reflejándome Arriba y en tu pecho Tu tibia piel Imaginaré Que te doy rosas que cubren el mar Imaginaré Que me das besos de nunca acabar Imaginaré Que ves la luna Que ves la luna reflejándome Arriba y en tu pecho Tu tibia piel Imaginaré Tu tibia piel Imaginaré Amándonos por siempre Te imaginaré Estando junto a mi Te imaginaré Buscándome Te imaginaré Te imaginaré Te imaginaré Te imaginaré Un segundo Tu tibia Perú